¡Vamos a volver! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta primera edición de la semana de nuestra edición central. Como cada noche desde ahora y hasta las 21, lo vamos a acompañar con todo lo que ha acontecido en materia informativa durante la jornada de hoy y por supuesto también durante el fin de semana. Les recordamos nuestras vías de comunicación, que son las de siempre y exclusivas de este servicio informativo. 4427240 al teléfono, canallocalpilar.com, nuestra dirección de correo electrónico y también tenemos presencia en todas las redes sociales. En Facebook somos Canal Local Pilar. En Twitter nos encuentra como Canal Pilar y en Instagram, arroba canallocalpilar.com.ar Además, recordá que te podés informar minuto a minuto durante todo el día a través de nuestra página web www.canalpilar.com.ar y que también podés ver o revivir toda la programación de nuestro canal en vivo o cuando usted lo prefiera a través de nuestro canal en YouTube. También allí nos encuentra como Canal Pilar. Hoy el día más frío del año porque alrededor de las 4 de la mañana la temperatura o el termómetro marcó solo 3 décimas de grado sobre cero. Hasta el momento la marca térmica más baja en lo que va desde 2022, aunque se estima que esa marca podría ser superada en la madrugada de este martes. Vamos a comenzar con la información porque el último sábado, en un predio ubicado allí en España, IHG Martín, el intendente Federico Achaval lanzó, presentó la construcción de un nuevo club municipal. En este caso, club municipal en Presidente Derqui, que se suma a los ya inaugurados en Luchetti, Perusotti, Delviso y Lago Marcino. Y al que va a ser presentado en poco tiempo más y puesto en función, como es el club municipal tribarrial. Vamos a compartir la palabra de Achaval al momento de esta presentación. Tuvimos la posibilidad de reunirnos con la comunidad de Presidente Derqui, con muchas instituciones de esta localidad, para anunciarle que vamos a avanzar con la construcción del club municipal acá en Presidente Derqui. Un club que realmente lo pensamos en base a la realidad que tiene esta comunidad, que obviamente tiene muchos clubes barriales con una identidad muy fuerte y que estamos convencidos que este club municipal va a ayudar justamente a complementar el trabajo social que se hace en esos clubes, a unir a muchos de los clubes, a darle la posibilidad a algunos de esos clubes que no tienen hoy un espacio o infraestructura para poder practicar, que lo hagan dentro de la estructura del club municipal. Realmente para nosotros es seguir con el proceso de transformación del Presidente Derqui. Hace dos años tuvimos la enorme responsabilidad de decirle al pueblo de Derqui que veníamos para transformar. Tuvimos la posibilidad de inaugurar un hospital, de inaugurar salas de atención primaria. El otro día inauguramos en la escondida una escuela primaria después de 13 años que no se inauguraba. Vamos a avanzar con la construcción de 13 establecimientos educativos más acá en Presidente Derqui. Pero sin lugar a dudas, todas esas cosas también van acompañadas de este club que tiene mucho que ver con lo social, con lo cultural, con lo deportivo, con justamente el organizar nuestra comunidad. Va a ser un club que va a contar con un microestadio cerrado, que va a tener un Zoom, que va a tener espacios para distintas actividades, que va a tener pileta, que va a tener espacios para adultos mayores, que va a tener cancha de fútbol, cancha de hockey y espacios recreativos, que lógicamente va a funcionar de una manera similar a la que viene funcionando los demás clubes que tenemos ya en Delviso, en Luchetti, en Lago Marcino y en el barrio Perusotti. Y este tendrá su característica, como siempre decimos, los clubes, las obras, en definitiva, después se tornan en realidad cuando su comunidad las toma para sí, como propias, y esa comunidad le va a ir dando una identidad distintiva, como lo viene haciendo en cada uno de los clubes que hemos inaugurado. Bueno, vamos a cambiar completamente de tema. Antes de la próxima nota, les contamos que se postergó el inicio del tercer juicio por el caso García Belsunce. Iba a comenzar este miércoles, es decir, pasado mañana, contra Nicolás Pachelo y dos ex-vigiladores del Country Carmel, que es donde sucedieron los hechos, pero uno de los tres jueces del tribunal dio positivo de COVID, así que ahora están buscando nueva fecha para el arranque de este proceso. Vamos a seguir vinculados con el ámbito policial, en este caso, con datos que tienen que ver con la detención de varios sujetos por narcomenudeo. La Policía Federal detuvo a varias personas acusadas de narcomenudeo. Agentes de la Superintendencia de Drogas Peligrosas desarticularon una organización que operaba en José C. Paz y San Martín. Agentes federales de la División Operaciones Federales de la Superintendencia de Drogas Peligrosas desarticularon una organización narco-criminal que se dedicaba a la comercialización de estupefacientes al menudeo en José C. Paz y en la localidad de San Martín. Las investigaciones surgen como un desprendimiento de un procedimiento realizado en el año 2018, oportunidad en la que se incautaron en la ciudad de Bahía Blanca 5 kilos de clorhidrato de cocaína y la detención de 8 personas. A raíz de distintas pesquisas surgidas en esas detenciones, los efectivos lograron establecer que un empleado de la Municipalidad de José C. Paz realizaba actividades relacionadas con los comedores comunitarios, junto a un cómplice se dedicaban a comercialización de cocaína y marihuana en cantidades, transformándose en proveedores de un grupo familiar compuesto por dos mujeres, madre e hija, y la pareja de estas, quienes vendían droga al menudeo en esa zona del conurbano y otras parejas que lo hacían en la localidad de San Martín. Profundizando la investigación, los federales lograron determinar que otro de los proveedores resultó ser una mujer de nacionalidad peruana, quien residía en el barrio Soldati de esta ciudad. Con los elementos de pruebas reunidos, el juez federal en lo criminal y correccional número 2 de San Martín a cargo de la doctora Alicia Benze, secretaría número 4 del doctor Leonardo García, ordenó nueve allanamientos en simultáneo donde se lograron la detención de ocho personas y el secuestro de un kilo y medio de cocaína y cuatro kilos y medio de marihuana. Gran cantidad de envoltorios de marihuana prensada y cogollos, una planta de marihuana, un revólver calibre 22 con ocho cartuchos en su tambor, tres vehículos, once teléfonos celulares, ocho balanzas, una motocicleta, 161.030 pesos en efectivo y 4.500 dólares sumado a documentación de interés para la causa. Los detenidos, cinco hombres y tres mujeres, todos mayores de edad, quedaron a disposición del magistrado interventor en la causa caratulada como infracción a la ley de drogas. Bueno, vamos al ámbito del deporte por primera vez en la noche, en este caso para hablar de básquetbol, porque el presidente Derqui dio otro paso gigantesco hacia su sueño de ascender a la Liga Argentina de Básquetbol. Ayer domingo, de visitante, se sacó de encima a uno de los principales candidatos al ascenso que tiene la Liga Federal, o que tenía la Liga Federal, hay que hablar en pasado, porque Derqui eliminó de visitante a los indios de Moreno, le ganó 89 a 81 y liquidó la serie por 2 a 0, dando además de una muestra de muy buen rendimiento, una verdadera muestra de carácter ante un rival que ya lo había marginado en un par de ocasiones en las temporadas anteriores. Ahora Derqui jugará en la instancia de semifinales de la Conferencia Sur contra el vencedor de Pico Football Club de La Pampa y River Plate, quienes en un rato se van a enfrentar en el tercer y decisivo cotejo de esa eliminatoria. Pero vamos a repasar los momentos salientes de lo que anoche fue el triunfazo de Derqui en la cancha de Moreno. A Marín Lucero, sigue el vite, juega con Enrique, que es la cortina de Papalardi, busca en la caída a el jugador Fernández, que se apoya en el tablero, buscando uno de los dos lugares para la Liga Argentina, Papalardi, el extra pase para Enrique, llegaba bien a la defensa de Rebello, va Enrique con la boladita doble, doble de Derqui, doble de Enrique, se prepara Giambroni también y Merchan ahora para entrar en Derqui. Fora Stigiri, Fernández a la esquina, va Papalardi, triple, triple de Derqui. La zona pintada de los indios para en la zona poder controlar el rebote. Merchan contra todo, doble, doble de presidente Derqui, doble de Merchan. Fernández busca por línea de fondo, va contra todo, doble y falta. Doble y falta para Derqui, la infracciones de Rebello. Últimos 10 segundos, buscará con Paredes, que ganó la línea de fondo, Paredes con la fantasía, la pasada largo rebote de Rebello, doble, 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 doble. Va Aguilar, con un segundo tiene que tirar, Aguilar, triple, 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 triple de Derqui. Golazo de Aguilar sobre la chichara, la revolió. Aguilar, vencido más, Derqui. Fernández por línea de fondo, lo arriaba bien el corte de Foras, Thierry toca, extra pase para Enrique, mete el pase para Papalardi, extra para López, triple. Triple para presidente Derqui, ventaja de 14. El cambio de marca quedó emparejado con Martínez a 5 segundos, 4, se planta Foras, Thierry, triple. Triple para Derqui, triple para Foras, Thierry, 18 a la serie. El conjunto de Pilar, Alvite, el toque para Merchan, doble, doble para Derqui, la enterró a Domano Merchan. Y saca 18, va Marín Lucero que se planta para 3, sale adentro, buen rebote de Piaggio, fa al filo todas. Foras Thierry, ganó el asesor a la hora, recupera Marín Lucero y a correr va Marín Lucero, la tapa arriba de Alvite. Tremenda, tremenda la tapa de Alvite para sellar el aro de Marín Lucero que lo saluda, se lo reconoce. Tremendo. Cuando le tiene que seguir Fernández, Papalardi, Fernández que gana la posición en el aro, va arriba Fernández. Fernández doble, doble para Presidente Derqui. Una final anticipada, Derqui jugó mejor los dos partidos, se llevó el triunfo, se llevó la serie. Y el pase a semifinales. Porque los jugadores, que van a demostrar, que salen a ganar, que salen a ganar, que salen a ganar, que los llevan a adentro, como lo hicieron. Pradecon, industria y distribuidora siderúrgica mayorista, fabricamos y distribuimos productos de acero argentino de la más alta calidad para todo el país. Chapas, hierros, mallas, tubos y caños, fabricación de perfiles estructurales y perfiles para la construcción en seco. Servicio de corte planchado y flejado de acero, conformamos chapa U45 y pilotes de hierro. Para más información, visita nuestra web www.pradecon.com.ar Pradecon, le damos vida al acero. En Pilar estamos más conectados, porque sabemos que con herramientas y oportunidades, vos podés alcanzar lo que te propongas. Pilar presente con futuro. www.pilar.gov.ar o a través de nuestras redes sociales. Facebook, Instagram, Twitter. Ahora podés pagar tu factura de Telerred con Mercado Pago, con tarjeta de crédito, en cuotas y sin interés, a través de nuestra sucursal virtual. Telerred. Más conectados. Transur, sociedad anónima, es una empresa que se dedica a brindar servicios de higiene urbana y medio ambiente. Nuestro compromiso es lograr la eficiencia en el servicio, cuidando y preservando el medio ambiente en el conjunto de nuestras actividades y operaciones. Transur, sociedad anónima, al servicio de la comunidad. 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 La ciudad actual Pilar, Alcina 666, entre Bolívar y Lorenzo López, Sergio González, Secretario General, Sindicato Químico de Pilar. Viajar es la mejor inversión. Es por eso que Agencia del Triángulo Parador Pilar te recuerda que trabajamos con las mejores empresas de transporte de pasajeros de Argentina. Más de 40 años de destacada trayectoria en nuestra ciudad hicieron que seamos únicos. Sí, únicos y no tenemos sucursales. Agencia del Triángulo Parador Pilar está en el Triángulo de Estanislao López, Ex Ruta 8 y Baigorria, en el centro de Pilar. Venta de pasajes y encomiendas a todo el país. Ah, también venta de pasajes a países limítrofes como Uruguay, Brasil, Paraguay y Bolivia. Agencia del Triángulo Parador Pilar, Estanislao López, Ex Ruta 8 y Baigorria, teléfono 0230-4432-485, en el centro de Pilar. LR, 100 años mereciendo la confianza de Pilar. Prendas para caballeros en el 670 de Lorenzo López y Shopping, Torres del Sol. Ya abrió su nueva y más grande sucursal, la Cadena Eco. Eco Caamaño, emplazado en un predio de 11.150 metros y su nuevo salón de 3.000 metros cuadrados. Playa de estacionamiento para más de 250 vehículos. Además de lo clásico, juguetería, electrodomésticos y como siempre, calidad y precio. Porque siempre, siempre hay una eco. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE. Jorge Herrera, Secretario General, UATRE, Ospurera. Si buscas un lugar donde cuiden a las mascotas, pasa por El Gallo, alimentos para mascotas, accesorios, balanceados, cereales, lenia, carbón y gas. El Gallo, entregas a domicilio, comunicándote al 0230-442-1648. Clínica de pequeños animales, vacunación, cirugías, laboratorio, farmacia. Lo podés hacer al 15-5-451. Bien, ya estamos transitando el segundo bloque de nuestra edición central. Y vamos a abrirlo con esta nota que está relacionada con una buena noticia. Por cierto, porque la empresa AVAN, una empresa tradicional, emblemática de Pilar, cumplió 13 años de gestión de empresa o como empresa recuperada. Luego de los problemas que lo llevaron prácticamente a la desaparición, empleados de la firma se hicieron cargo de la misma y ya llevan 13 años de trabajo ininterrumpido. Y lo celebraron con una buena noticia además, porque la nueva AVAN recibió en las últimas semanas un nuevo torno que se va a utilizar en la producción de casquillos para las bieletas de suspensión. Vamos a compartir nosotros en este momento el testimonio de Eduardo Murúa, que es el director nacional de Empresas Recuperadas, quien estuvo participando del acto celebrado durante el fin de semana. Me gustó de Empresas Recuperadas y con Martín, de la Cámara de Villarrosa. Un torno nuevo que bajó el Ministerio de Desarrollo Social. Bueno, Murúa, calculo que hay algo muy importante que está desarrollando la dirección en todas las fábricas recuperadas. ¿Esto es a raíz de un programa? ¿De qué se trata ese programa? Sí, es el programa Renacer que tiene el Ministerio de Desarrollo Social, nuestra Dirección Nacional de Empresas Recuperadas, que trata de llegar con el Estado Nacional a todas las empresas para este tipo de cosas. O sea, comprar maquinaria o comprar materias primas para ayudar a la demanda que hay, que hay mayor demanda, o arreglar alguna cuestión de las maquinarias y esas cosas. El programa no es lo que nosotros quisiéramos todavía, pero está llegando a cada una de las empresas. Nosotros veníamos de una situación muy difícil, que fueron los cuatro años del macrismo. Y así que lo que pusimos hoy en orden, o más o menos en orden, todas las empresas recuperadas en nuestro país. ¿Cuántas empresas hay? Hay 430 empresas recuperadas en todo el país. ¿Estuvieron todas presentes en el encuentro que hubo? No, no, no. Había 230 empresas. ¿Y el reto que está en el interior, seguro? La mayoría del interior y algunas empresas de la provincia de Buenos Aires tampoco pudieron asistir o no quisieron asistir. Se habló de la ley de las empresas recuperadas. ¿Tienen fe en esto? ¿Cuáles serían los puntos principales? La ley ya está presentada en el Congreso. Vamos a tratar que el mes que viene se trate en la primera comisión. Tiene que pasar por cuatro comisiones. Y queremos que antes del fin de año se trate. Nosotros confiamos ciegamente en lo que estamos planteando. En realidad, yo a veces hablo como director, a veces como trabajador de empresas recuperadas. Pero esta ley lo que viene a dar solución en nuestro país es el problema de las quiebras. Las quiebras y el cierre de empresas y la destrucción de la empresa. Nosotros estamos planteando una ley que asegure la continuidad del trabajo en la autogestión de los trabajadores. Y sin ningún costo para el Estado. Porque lo que estamos planteando es la compensación de los créditos que tiene el Estado en la quiebra. Junto a los trabajadores y los trabajadores. Y eso no le saldría un peso al Estado. Es una ley que, como nosotros decimos, no viene a solucionar solamente el problema de las empresas recuperadas hoy. Las que están recuperadas. Sino viene a dar una solución para las empresas que quiebren en el futuro. Yo le decía a los diputados, ese mismo día que hicimos el encuentro, después estuvimos con los diputados, con el presidente del bloque del Frente de Todos. Y le decía que seguramente si esta ley sale en Argentina, será repetida en muchas partes del mundo. Porque es una ley necesaria. Estamos legislando sobre el bien más escaso que tiene hoy el mundo, que es el trabajo. Así que nos parece una ley justa y necesaria. Así que vamos a pelear con todas las fuerzas y los trabajadores y trabajadoras. Y después el Estado acompañar a los trabajadores y trabajadoras. ¿Qué pasa con la justicia en este caso? Se habló cuando ocurre este tipo de quiebras sobre la maquinaria y sobre la propiedad, ¿no? Sobre el lugar donde están trabajando. Sí. Lo que es, por eso te decía, lo que sucede en las quiebras es que cuando vos vas a ver la composición de las acreencias, están la mayoría entre bancos oficiales, Estado, AFIP, municipios y trabajadores y trabajadoras. Lo que nosotros daríamos es poner todas esas acreencias en favor de la recuperación de la fábrica. Estaríamos convirtiendo un pasivo en un nativo para el conjunto de la sociedad, manteniendo todos los puestos de trabajo. Y lo que para nosotros es un bien social, como es cualquier empresa en nuestro país, y es la función social que cumple, ¿no? Bueno, en los últimos tiempos estuvimos viendo un nuevo término que acuñaron los políticos que creo que no han conocido una fábrica como esta, que es economía popular. Hablan todos de la economía popular, la economía popular. Creo que Abán, con sus 13 años, es realmente la economía popular. ¿Usted qué piensa? Sí, nosotros somos parte de toda la economía popular, ¿sí? Nosotros fuimos los que protagonizamos. Somos los hermanos mayores, si querés, de toda la economía popular. Pero no por ser un hermano mayor y por tener mayor capacidad de producción, y porque nosotros teníamos ya el saber y la maquinaria que nos quedamos, somos mejores que los otros compañeros que con mucho, mucho esfuerzo, quizás mayor al nuestro, han generado su propio empleo en muchos barrios, en muchos lugares donde no existía el empleo privado. Por suerte y espero que nuestro país entre en una senda distinta de recuperación y de que podamos todos estar en las fábricas. La economía popular, de cualquier manera, es un hecho que llegó para quedarse, porque tenemos todavía una gran desocupación en nuestro país, son 7 millones de trabajadoras y trabajadoras que tenemos que incorporar, y no va a ser fácil. Hoy hablábamos con Martín y decíamos, está bien, hubo un rebote, pero el crecimiento permanente de la economía no va a ser fácil. Así que nosotros también creemos que hay que tener una mirada bien puesta en el tema de la economía popular, porque es complementaria a todo lo que sería la economía formal, si querés. Bueno, vamos a volver sobre este tema, pero más adelante, en esta misma edición, ahora cambiamos y vamos a compartir una nota respecto a un tema que también habíamos abordado la semana pasada, y tiene que ver con el lanzamiento de este programa de capacitación contra la violencia de género, que ha ideado y está gestionando el municipio. Y vamos a compartir una nota que realizaron nuestros colegas de Aire de Sábado, el programa que se emite por FM Plaza los sábados por la mañana, con la conducción de Marcelo Montauti, con Eva Molina, la directora o la secretaria de Políticas de Género de la Municipalidad de Pilar. Sí, es un programa que surge con la necesidad de encontrar un espacio de formación para jóvenes, sobre todo en formación y prevención de las violencias, de todo tipo de violencias, pero particularmente las violencias por razones de género. Este programa que fue consensuado y que fue charlado con diferentes mujeres de referentes, tanto de organizaciones sociales como de centros comunitarios, mujeres de la política en general y las concejalas, surge porque teníamos la necesidad de buscar un ámbito y un espacio donde los jóvenes puedan encontrar herramientas para prevenir estas violencias. Porque hablando con la concejala Maxia González, nos contaba por ahí las dificultades que se encontraban en los ámbitos escolares, que todo esto queda demostrado que es a raíz de la pandemia, de este COVID-19 que hizo que nos quedemos un poquito aislados del resto de la comunidad o aislados del otro y tener que volver a reaprender a vivir juntos. Me parece que es un poco esto lo que va a intentar hacer el programa. Y lo que vimos también fue que hay temáticas que son por ahí muy importantes a trabajar con los más jóvenes. Por ejemplo, en este caso, lo que vimos fue que la violencia arranca con la discriminación, que es uno de los ejes, ¿no? La discriminación entre nosotros, nosotras, la no convivencia también. Y este programa lo que va a tener son temáticas por ahí como ejes de acción que tienen que ver con la discriminación racial, que muchas veces se da en ámbitos donde tanto jóvenes como adultos, ¿no? Esto del color de piel, de la nacionalidad, de las etnias, ¿no? Y también la diversidad corporal, que es otra de las cosas que por ahí habrán escuchado, ¿no? Que por ahí se dicen, se hablan en referencia al cuerpo del otro, ¿no? De cómo se ve su aspecto, de si está muy flaca, de si está muy gorda. Y otra de las cosas es la diversidad de género, que ahí también es un eje muy importante para nosotras, que es tratar sobre todo las violencias de género. Y las diferentes violencias, ¿no? Porque hay violencias físicas, simbólicas, psicológicas. Así que el programa apunta un poco a eso y sobre todo trabajar en estas nuevas generaciones que son las que van a generar el mundo que tenemos por delante. Así que esa es un poco la idea de este programa. Y es a través de talleres que van a ser llevados adelante por profesionales de la Secretaría de las Mujeres. Y es orientada particularmente a jóvenes entre 12 y 25 años. ¿Cómo tienen que hacer? ¿Cómo se tienen que informar? Nosotros estamos trabajando con diferentes instituciones. Es un programa que se viene charlando. Que se dan particularmente la votación ahora porque lo dialogamos con nuestro intendente municipal. Le comentamos acerca de este programa, de cómo iba, de lo que queríamos hacer. Y nos dijo particularmente por qué no lo hacemos a través del Consejo Deliberante. Que ahí tenemos a todos los representantes y tenemos una pluralidad de voces, ¿no? Entonces, este proyecto particularmente se discutió en la Comisión de Mujeres, Género y Diversidad, que tiene el Consejo Deliberante. Y como bien comentabas al principio, fue aprobado por todas las fuerzas políticas que ahí agradecer a todos y a cada uno de los concejales y concejalas que aprobaron y que acompañaron este proyecto y que también sumaron ideas. Así que me parece que es un proyecto que no solamente porque lleva el nombre de Laura Sirera, sino también es un proyecto que fue acompañado por todos y fue pensado por todos y cada uno de los actores que tenemos hoy en nuestra política pilarense. Que eso se trata, ¿no? De entre todos y todas combatir una vez por todas las violencias y sobre todo no tener ni una menos en Pilar y en toda la provincia de Buenos Aires, en Argentina por supuesto, pero particularmente en Pilar. Es un proyecto que busca eso, ¿no? Que cada vez erradica cada vez más la violencia de, sobre todo, nuestros jóvenes en Pilar. Bien, vamos a volver al deporte, vamos a volver al básquetbol y a lo que fue la extraordinaria noche de anoche de Derqui en Moreno. Una nueva victoria para el equipo del Turco Sánchez que solo ha perdido un partido en el campeonato, fue en la etapa regular del certamen y contra el Talar. Vamos a compartir el testimonio del capitán del presidente de Derqui, Nicolás Enrique, quien de esta forma analizaba el paso del rojinegro a la semifinal de la conferencia sur de la Liga Federal. Sí, una tremenda noche, soñada, la disfrutamos muy contentos, logramos el objetivo que era pasar distancia y nada más en los juegos sin tener que ir a un tercer partido. Nada, el equipo está muy contento, muy positivo y con muchas ganas de seguir, de seguir el próximo cruce y lo que venga y con muchas fuerzas y muchas ganas. La otra vez me decías que había una pequeña revancha con Indios de Moreno, donde habían perdido ahí ya un torneo diferente, ¿no? Seguramente. Sí, la revancha, o sea, nosotros hace un par de meses habíamos perdido la final del torneo pre-federal. Obviamente no teníamos el mismo equipo, pero la base estaba y por ahí, o sea, dentro del equipo se tomaba un poco como la revancha. Y también para algunos jugadores que habían estado en el segundo federal del club, que también habíamos quedado afuera en los play-offs contra los indios. Y como que esas cosas van quedando en los jugadores y nada, es una especie de revancha que tenemos poder ir y jugar contra el mismo club y ganarlo. Entonces es una especie de revancha, pero nada, también sabiendo que los tiempos cambiaron, por ahí cuando jugamos era, bueno, hace seis meses no fue mucho tiempo, pero el primer play-off era por ahí muy chico. Es como una especie de revancha, pero con diferentes tiempos, entonces, diferente equipo, entonces tampoco es una revancha 100% o no es una revancha igual, pero en fin es revancha por el deporte. Claro. En cuanto a los papeles, hicieron un rival muy difícil porque tenía individualidades más que reconocidas a nivel federal. Y bueno, pero a ustedes les plantearon una forma de trabajar cuando jugaron de local y de la misma manera de visitantes. Fue muy parecido, ¿no? El tercer cuarto fueron con todo. Sí, ellos tienen tres jugadores que son los jugadores de la categoría, que son Cholo, Pilotti y Paredes. Y nosotros, obviamente, también tenemos lo nuestro, pero nuestra intensidad, lo justo de los dos partidos se nos destapó el tercer cuarto y fueron momentos que supimos aprovechar, sobre todo el de local, que le sacamos una buena diferencia. Acá, o sea, el partido ayer no sacaba una diferencia tan grande como el partido local, pero sacamos una diferencia que nos sirvió, que nos dio aire, que la pudimos mantener. Y es como un hábito que está buscando el equipo, salir con todo el tercer cuarto. Por ahí, con el equipo largo que tenemos y las rotaciones, nos calza bien salir con todo el tercer cuarto. Y nada, hay que aprovecharlo y tenerlo como un arma. No sé si tuviste la sensación de que este segundo tiempo trabajan como equipo ustedes, no trabajan con individualidades. Sí, todo el torneo lo vienen haciendo, pero esto de no ser tan individual es más difícil para el rival, ¿no? Sí, si vos ves el goleo de los últimos partidos, sobre todo de los play-offs de Derqui, siempre tenés por ahí uno que hace 17, 18, pero después tenés 4, 5, que son 12 puntos, 13, 14, 10. Entonces, un equipo que tiene muchas armas ofensivas, es mucho más difícil que defender con un solo jugador. El equipo se siente cómodo pasando la pelota jugando en equipo. También, obviamente, cuando uno tiene un buen momento como Guillo y López el otro día, como equipo tratamos de exprimirlo. Pero nada, el equipo es muy largo, tiene muchas variantes, tiene muchas piernas, tiene mucha experiencia. En todas las posiciones tiene gol. Y también es lindo jugar al Vasco así porque es un juego de pases que están incluidos los 5 jugadores por ahí en una notación y es muy lindo jugar dentro de ese equipo. Y en cuanto a la defensa también, ¿no? Es importante y que no dan ninguna por perdida. Esas tapas que mete Nehuen, esos momentos también que son, que levantan al partido, ¿no? Sí. O sea, desde que yo llegué al club, Derqui se arma los partidos de defensa-ataque y es como si fuese la bandera del club defender para poder correr o para poder atacar bien. Por ahí, bueno, en ataque no nos pueden salir las cosas, pero si defendemos sabemos que va a ser un partido palo a palo. Y nada, se siente dentro de la cancha, se siente que al equipo le gusta defender y que a la gente de afuera lo prende. Y obviamente cuando la gente de afuera está prendida, al equipo le suma un montón. Y nada, obviamente hay acciones de Nehuen, de tapas, de junior, de defensa toda la cancha, de full en ataque, que al equipo le hacen muy bien. ¿Cómo viste la bomba desde afuera, no? De Aguilar cuando terminaba el primer tiempo y con esa bomba pasaron al frente. Sí, fue tremendo, encima la cancha, cuando la pelota voló se cayó por un segundo y de repente cuando entró se sintió todo, fue tremendo. Encima fue un momento que ellos por ahí estaban medio secos, hicieron dos goles de rebote ofensivo y habían pasado al frente y después la bomba de foco nos volvió a tener a nosotros adelante y fue tremendo, muy lindo esas cosas que te da el basque, que en un segundo puede cambiar todo, fue muy lindo. Bueno, ahora a disfrutar, seguramente fue una noche de disfrute, pero ya pensando en lo que viene y a esperar rival, porque todavía no se sabe si es pico o river, ¿no? Sí, hay que esperar, juegan hoy. Creo que recién, o sea, hoy vamos a estar en el próximo rival y recién jugaríamos el otro lunes, así que ahora tenemos dos días de descanso y después ya preparar. Hay que ver si nos toca viajar a la pampa, que eso también sumaría como si fuese un poco de carga físicamente el viaje. Nada, esperar, descansar y ya, bueno, hoy a la noche va a haber que mirar el partido. Si tuviera que elegir, entonces, menos viaje. Pensaba en River, por ahí por eso, ¿no? Sí, ponele que menos viaje, pero bueno, si nosotros queremos ascender, que es el objetivo, el que nos toque, le tenemos que ganar. No sé si preferiría menos viaje. Cuando fuimos a Neuquén, viajamos todos juntos, tuvimos 16 horas, más allá de lo que, como te dije, la carga física, el viaje, las 16 horas, dormir todos juntos, comer todos los días todos juntos, eso lo hizo muy bien al equipo. Entonces, si nos toca viajar, yo supongo que nos va a sumar. Y si nos toca jugar en River, también va a ser muy lindo con la cancha de River, todo, pero yo creo que cualquiera de las dos opciones, vamos a tener que ganar y ir igual. La última, ¿crees que está en un momento histórico, Presidente Derqui? Si bien recuerdo que tuvieron un equipo muy importante, con mucha expectativa y la pandemia los paró, con este equipo, ¿crees que están haciendo historia en el club? Sí, yo creo que sí. Son cuatro o cinco temporadas que lleva el club y esta es la primera que pasó a una estancia nacional y ya pasó el primer cruce y es algo histórico porque nunca había llegado hasta acá, pero obviamente esta no terminó acá y puede seguir. ¡Suscríbete al canal! En Pilar estamos más cuidados, porque trabajamos para que estés bien y tengas la mejor atención. Pilar presente con futuro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pilar, Luis Cuco Molina, Secretario General, Rubén Cholo García, Conducción. Casa Aventura, librería y juguetería, todo lo que sus hijos necesitan para el colegio y al mejor precio. Avenida Tomás Márquez 1295 Pilar, juguetería con todas las novedades, amplio stock. Y si no lo tenemos, lo encargas y nosotros te lo traemos. En librería y juguetería, Casa Aventura. Una tradición en Pilar, Avenida Tomás Márquez 1295 Pilar. Sindicato de Empleados Municipales de Pilar, CEMPI. Nazarre 1235 Pilar, Buenos Aires. Teléfono 0230 4260 666. Afiliate y disfruta de cientos de beneficios. Inauguramos el primer espacio recreativo con pileta. Parque y servicios, todo para el afiliado y su familia. CEMPI, ventaja de pertenecer. Secretario General, Luis Miño. Cuidar a todos los pilarenses es nuestra responsabilidad. Por eso, desde el Honorable Consejo Deliberante, te recordamos que si tenés que salir de tu casa, es obligatorio el uso de tapabocas. Además, tratá de no llevarte las manos a los ojos ni a la nariz y manten una distancia prudencial con el resto de las personas de un metro y medio. Recuerda siempre que cuidarte es la mejor manera de evitar contagiarte. Honorable Consejo Deliberante. Pilar. Granja Aires de Campo. Los espera en su nueva dirección de Avenida Tomás Márquez 1347 Pilar. Granja Aires de Campo. Les ofrece pollos de primerísima calidad, al mejor precio. Cuarto trasero, supremas, pechugas, alitas, menudencias, arrollados de pollo y sus afamadas milanesas de pollo, milanesas rellenas y milanesas de berenjenas. Además, les ofrecemos la más amplia variedad en pre fritos. Granja Aires de Campo, en Avenida Tomás Márquez 1347. Es la Granja de Pilar. ¡Gracias! Teniendo en cuenta la situación particular que estamos atravesando, te recordamos que podés hacer tus consultas de manera online, a través de nuestra sucursal virtual, redes sociales, o por teléfono al 0810-810-22253. Cuidémonos entre todos. Telerred. Así yo siempre voy, yo soy de arte, de corazón. Cumbia, cumbia, cumbia protesta. Me voy para la marcha, junto a mi compañero. El nuevo atmosférico, los dos hermanos. Servicios de desagote, pozos y cámaras. Pedidos al 0230-425-0094. Atendidos por sus dueños. 0230-425-0094. Sindicato de Trabajadores Municipales de Pilar, siempre junto al afiliado Luis Molina, secretario general. Peluquería de Caballeros y Niños de Antonio Loraschi. Bolívar, 784, Pilar. Antonio Loraschi, Peluquería. Bien, ya estamos en el tercer capítulo de esta edición central. Vamos con información, con estos títulos que también son noticias, noticias breves en la edición central de Info Pilar. Lamentable noticia. El fuego terminó con la vida de dos hombres mayores. Esto ocurrió en un par de días. Una de las víctimas, de 79 años, quedó atrapada entre las llamas cuando se incendió su vivienda en Villa Rosa. En tanto que también falleció otro hombre de 68 años que había sido rescatado por un policía de Manzanares. Siguiendo con información del ámbito policial, esta mañana una mujer resultó herida en el Parque Industrial de Pilar. Fue embestida por una camioneta en la entrada al barrio Parque Irizar. La mujer, que se supone que caminaba o corría a la vera del camino, tiene 60 años y fue derivada al Hospital Sanguinetti. Yendo al deporte, torneo de apertura de la primera CR, Real Pilar dejó pasar otra chance y la ilusión de ganar en la apertura está más que complicada. El Monarca esta vez empató 1 a 1 frente a Atlas. Era una pobre actuación como local. Catriel Lucero estableció el 1 a 1 en el segundo tiempo cuando faltaban 10 minutos. Real Pilar tiene 25 puntos y está a 5 de los punteros cuando restan 6 puntos en juego. En la que viene, Real Pilar va a jugar de visitante contra Claipole y en la última local de Victoriano Arenas. Volvemos a uno de los temas que ya tocamos en el bloque anterior. Tiene que ver con el aniversario de la nueva AVAN, de esta empresa recuperada. En este caso, para compartir el testimonio de Jorge Cabello, que es el presidente de nueva AVAN, y de Martín Basile, presidente de Sicopro, a la Cámara Empresaria que está ubicada en Villa Rosa. Hoy estábamos hablando de los comienzos. Hay mucho esfuerzo puesto. Son gente que quiere progresar, quiere explorar nuevos mercados. Hoy estábamos hablando de las herramientas que podemos llegar a brindar nosotros de la Cámara para poder explorar nuevos mercados y así poder crecer. Es una empresa que maneja un producto de calidad. Como toda empresa privada, o sea, yo no encontré ninguna diferencia entre una empresa privada y la cooperativa. Nada más que, en lugar de una empresa privada, una pyme puede tener pocos socios. Acá hay 32 socios. Es la única diferencia. Después, el resto, la verdad, me dio una alegría impresionante por cómo creció. Yo los conozco desde que empezaron con la cooperativa. Pasaron por tres lugares. Ahora están en un galpón mucho más grande. Se han ido ayornando, gracias a desarrollo social, con máquinas de última generación para ir ampliando su producción. Y hoy están pensando en cómo abastecer el mercado. No están pensando en cómo sobrevivir. Y eso es buenísimo para una empresa. Porque cuando vos tenés que pensar en cómo ampliar tu producción, el problema lo tenés adentro. No lo tenés afuera, en que tenés que buscar cómo sobrevivir. Y ellos están buscando cómo ampliarse adentro. Y eso habla muy bien de su calidad, de su gente, que la verdad que es impresionante y es impresionante cómo la están llevando adelante. Jorge, ¿cuál es la idea para el futuro de la cooperativa? ¿Cómo planea seguir de ahora en más con estas nuevas maquinarias? Tratar de aumentar la producción, ampliar la demanda que estamos teniendo y ir tomando socios a la cooperativa. Que se vaya incrementando la cantidad de socios que tienen cooperativas. A la hora de comprar o recargar su matafuego, Seguridad 2000 SRL le pone el sello de calidad, innovadoras instalaciones y un servicio de primer nivel. Elementos de seguridad, luces de emergencia, detectores de humo y mucho más. Seguridad 2000 SRL Avenida Perón 1037 a metros del cruce de Erqui 023024 480530 y 4 480531 Una empresa comprometida con la seguridad de su comercio, industria y hogar y sobre todo la seguridad de su gente. En Pilar estamos más conectados porque sabemos que con herramientas y oportunidades vos podés alcanzar lo que te propongas. Pilar presente con futuro. La bancaria, nuestro sindicato, te recuerda que tu carnet vale espectáculos, descuentos, recreos, salidas, hotelería, cursos y talleres. La bancaria, nuestro sindicato. En Pilar, Secretario General, Daniel Horacio García. 0234374890 La bancaria, tu sindicato. Nueva dirección, Ramírez 48 Pilar. Horario de atención, de 8 a 17 horas. La bancaria, Secretario General, Sergio Palazzo Conducción. La bancaria, açúca La bancaria, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para el miércoles, cielo nublado, parcialmente nublado, con vientos leves a moderados, soplando de direcciones variables, descenso de la mínima, que solo será de 0 grado, en tanto la máxima se estirará hasta los 13. Para el jueves, cielo algo parcialmente nublado, con ascenso de las marcas térmicas, 3 de mínima y 13 de máxima. Nos vamos recordándoles que mañana estaremos nuevamente juntos en nuestros horarios habituales, a las 13 y a las 20, para continuar repasando todas las noticias del partido de Pilar. Gracias por su compañía y muy buenas noches.